un dispositivo muy muy importante en la fabricación diseño y construcción de circuitos eléctricos también de operación venía en el switch este switch se llama momentary push button o pulsador momentáneo que significa que mientras yo lo esté aplicando fuerza mecánica él va a cerrar el circuito entonces él tiene un puente de recuperación que va a hacer que vuelva a su posición cuando yo lo suelte tenemos dos tipos normalmente cerrado que va a conducir mientras no se apriete y normalmente abierto que va a conducir solamente cuando se apriete el normalmente cerrado por lo general se utiliza en paradas de emergencias cuando yo quiero que si mi circuito está funcionando todo el tiempo cuando lo presione se pare el proceso y yo poder proceder pero obviamente tiene otras cosas que consiguientemente mantienen abierto el circuito pero por lo general la teoría es esta corta la circulación de corriente y él normalmente abierto que cuando yo lo presiono cierre el circuito y comienza la circulación en corriente y enciende nuestra cara si te gustó el contenido por favor dale like y suscríbete eso me ayudaría mucho sin nada más que agregar hasta la próxima